En el año 1952, nace en Santiago el psiquiatra, escritor y dramaturgo chileno, Marco Antonio de la Parra. Durante la dictadura del general Augusto Pinochet, sufrirá la censura de su obra de teatro Lo crudo, lo cosido y lo podrido, por ser catalogada por el entonces vicerrector de comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, de grosera, vulgar y confundir la libertad con el libertinaje. La medida tuvo un repudio generalizado en el ambiente artístico. A los 42 años, Marco Antonio de la Parra escribe la obra de teatro La pequeña historia de Chile. En ella, los profesores, la educación y la historia del país son tratadas con una fuerte ironía, mostrando a seres que llegaron a la educación llenos de inquietudes y sueños, y que hoy en día son presas de la frustración, el desgaste y la rutina. Los profesores tienen la obligación de relatar, comillas, la historia de un país que no quiere saber nada de su historia y ayudar a soñar con un país, aunque los alumnos no quieran hacerlo. Y piensen que Manuel Montt es una calle y Pedro de Valdivia una estación de metro. La obra fue seleccionada en la segunda muestra de Dramaturgia Nacional y obtuvo el premio José Nuez Martín, otorgada por el Instituto de Letras de la Universidad Católica, y dos premios APES, por Mejor Montaje y Mejor Dramaturgia. Después de una larga trayectoria, Marco Antonio de la Parra señala Yo soy mi pasado, y en ese sentido, la memoria tiene que ver con la responsabilidad. Por eso, amnesia y amnistía se parecen, y Alzheimer es la expresión más maravillosa de Occidente, porque borra del disco duro lo que fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!